Y en la entrevista del día en este bloque vamos a compartir un poco también algo importante y relacionado al tema de la cultura, pero que definitivamente también genera un impacto en la economía porque son espacios donde la gente puede ir a conocer detalles de la historia en distintos espacios. Y desde hace creo que un par de años se están llevando adelante un concepto interesante que se llama la noche de los museos. Por eso vamos a hablar un poco en este bloque con el historiador Fabián Chamorro para que nos hable un poco de la importancia de lo que implica esta actividad en un país con poca memoria. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Juan Pablo, ¿cómo te vas? Saludos a tu audiencia. Bueno, justamente quiero empezar un poco sobre la importancia un poco de lo que es este ciclo que se viene realizando y cada año creo que se van agregando algunos museos más. Iniciativas que en muchos de los casos son de carácter privado, Fabián, ¿no? Sí, en muchos museos paraguayos son privados. La noche de los museos es un concepto que viene de Europa, que después pasó por América y nosotros trajimos ya de Argentina. Argentina tiene un movimiento cultural muy importante y la noche de los museos es una verdadera fiesta en el país vecino que suele extenderse a veces inclusive hasta la madrugada del día siguiente y nosotros, o sea, como país, lo trajimos hace menos de una década y cada año se van sumando no solamente más museos sino más gente también. O sea, es un éxito. La gente se moviliza. Hay disponibilidad de colectivos gratuitos, por supuesto, que van llevando por circuitos. O sea, no te llevan a todos los museos, pero te llevan por circuitos. Si vos te movilizas por tu propia cuenta, sí podés visitar los museos que más te interesen. Pero igual tenés la opción de hacer una ruta que incluye por lo menos ocho museos en una noche. En ese sentido, Fabián, vos que sos historiador, parte del insumo de lo que también lleva a los trabajos de investigación que realizás y otros colegas tuyos, dependen mucho también de los museos, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, yo que trabajo mucho con el tema del siglo XIX que tiene que ver con la guerra de la triplianza y la posguerra. Muchos de los museos paraguayos tienen el Museo del Ministerio de Defensa, el Archivo Nacional, que también son parte de la noche de los museos, tienen un acervo muy importante para la investigación que yo hago y que otros estudiosos de la historia también hacen. Veo también que en nuestra Universidad Nacional hay una cátedra, hay una carrera sobre el tema del museo, Fabián, tengo entendido eso, ¿verdad? Tiene como cátedra, o sea, sería una clase, pero ahora últimamente las universidades privadas también están invirtiendo en capacitar en museología. Creo que ya estaban, hay algunas universidades que llevan por la tercera o cuarta promoción, que son, serían tecnicaturas de dos años aproximadamente, que ayudan bastante porque una carrera de museología todavía no es rentable en Paraguay. O sea, una carrera de cuatro o cinco años tiene su costo económico y Paraguay todavía no tiene una oferta ni una demanda que tenga que ver con insumos museológicos. Así que esa tecnicatura está ayudando bastante a que en los museos Cades haya más, no solamente estética, sino también más coordinación en cuanto a la muestra de los objetos. Ahora, ¿hay algún regreso, Fabián? Porque de luego quiero entrar un poco en lo que va a ser la agenda, algunas actividades que más se destacan, justamente nos han compartido la Secretaría de Cultura algunos flyers también sobre, y tengo entendido que están apoyando fuertemente lo que es este circuito año tras año de los museos, en lo que es la noche de los museos. Pero quería preguntarte antes de los detalles técnicos de algunas actividades, Fabián, el tema de, principalmente, si hay un registro de museos en el Paraguay. ¿Tenés conocimiento de eso? Yo creo que sí, porque justamente en base a esa, o sea, esa es la base de datos para generar este tipo de actividades. Lo que yo no sé es si hay un registro completo del acervo de cada museo. Yo sé que los museos nacionales, por ejemplo, sí tienen un catálogo ya bastante completo. Yo no sé cómo se manejan en la cuestión de los museos privados. Ahora, eso sería interesante también como materia pendiente en la agenda, tal vez, el próximo año o algo de eso, porque no solamente aquí en Asunción y el Departamento Central existen estos, sino que en el interior del país también hay lugares donde hay museos. En cada municipio uno a veces puede encontrar cerca de los municipios algunas casas que tienen, algunas piezas interesantes, Fabián. En esta noche en los museos yo vi bastantes museos y otro tipo de dependencias que se sumaron desde diferentes puntos del país. Vi pilar, vi concepción, o sea, encarnación. O sea, es una actividad que ya, que se extendió por todo el país. También vi Filadelfia, por ejemplo. O sea, eso es muy bueno. Se está sumando gente a un movimiento cultural que le está haciendo muy bien al país, porque en serio es masivo. El año pasado y el año antepasado fueron multitudinarios. Yo calculo que deben movilizar aproximadamente 30.000, 40.000 personas tranquilamente. Y ahí, para cerrar un poco este análisis puntual sobre la importancia de una actividad como esta, Fabián, ¿cuánto calculas que puede más o menos dinamizar a gente que trabaje en el concepto de museo? Ya que estamos en un medio económico, Fabián, ¿impacta realmente en la economía un poco esta actividad? Sí, porque no solamente uno se moviliza para los museos, sino que genera un ambiente cercano a los museos, comida, bebidas. Hay lugares que inclusive dentro de su establecimiento museológico tiene ese tipo, merchandising, se mueve mucho dinero, claro. Imagínate que se movilizan 40.000 personas que tienen que comprar algo que comer, algo que tomar, que tienen que comprarse, que se lleva una camiseta que le gusta del museo, o una gorrita, una taza. Sí, dinamiza bastante. O sea, es una noche donde quienes trabajan de cerca con la cuestión de mantenimiento de museos generan un buen dinero. Y cuando uno mira un poco esto que estás diciendo, es un poco la economía por fuera, pero la economía por dentro también me imagino que debe ser algo interesante para los especialistas, para los técnicos, para las personas que se dedican a curar ciertas obras. O sea, que también internamente hay una dinámica importante. Y cuando hablaba del merchandising, me hace recordar un poquitito algunas capitales del mundo, como París, por ejemplo, y su famoso Museo del Louvre, o en otras partes del mundo. Esto realmente es un concepto de una dinámica económica importante, Fabián. Mueve mucha plata por el volumen de gente que se mueve. Volviendo a tu pregunta, entonces, quienes trabajan con las puestas museológicas generalmente son tercerizados. O sea, sí, se genera un dinero importante. Yo vengo trabajando con La Noche en los Museos hace cuestión de cinco, cuatro años, posterior a la pandemia, en diferentes museos, y se contrata personal para la puesta, el mantenimiento, remozamiento, le decimos, cuando tienes que cambiar algún estante o algunas cuestiones que tienen que ver con el museo, y todo eso es plata. O sea, se le contrata a un experto en esto, se le contrata a un experto en esto, y después, a partir de ahí, va generando dinero para completar la gente que tiene que trabajar con el antes. Claro, y aparte, guías también. O sea, me despierta justamente esta conversación algunos elementos importantes que a veces están no tan visibilizados, pero que también generan una dinámica económica importante. Por último, Fabián, vamos a compartir un poco con la audiencia algunos flyers. Hay, por ejemplo, el Museo de los Bateristas. Entre ellos también está lo de este evento también que llevan adelante. Creo que el año pasado, muy interesante la cantidad de gente. Estuvieron visitando el Palacio Amazónico, que es un ícono también, dentro de esta estructura. ¿Qué podemos hablar un poco de la agenda, Fabián? Y, sí, yo le voy a recomendar a la gente museos, le voy a recomendar el Museo del Barro, que es un museo realmente impresionante. El Museo Juan Sinfoniano Guarín. Después también, bueno, la verdad que en el centro pueden hacer un recorrido bastante completo sobre la historia del Paraguay, porque ahí tienen el Panteón, tienen la Casa de la Independencia. Pero de lo nuevo, no porque... Yo, justamente, uno de los museos con los que trabajé desde el año pasado, y este año lo voy a volver a hacer, es la Gran Logia Simbolita del Paraguay, que tiene un espacio interesante. ¿Por qué? Porque tiene su estructura que tiene que ver con la mazonería en sí, y ahí le agregaron un museo. O sea, no es que vos vas a entrar en una pieza y encontrás un acervo museológico. Vos te moves por donde te muevas dentro del Palacio Amazónico y vas a ver cuestiones, muestras que tienen que ver con la historia de la mazonería, por ejemplo. Desde paneles, objetos, fotos, o sea, vas a encontrar de todo. Y la Gran Logia tiene un concepto que lo trajo justamente desde Argentina, porque Argentina, los mazones argentinos son pioneros en cuanto a la cuestión de meter espacios musicales, obras de teatro, de todos esos espacios porque les da el espacio. Entonces, eso también está haciendo la Gran Logia y eso lo vuelve muy atractivo, porque vos te bajas generalmente a los museos y lo que haces es un guiado. Pero la Gran Logia tiene, además del guiado, porque la gente va a poder entrar a los templos para preguntar o conocer qué es lo que es la mazonería, va a tener otros espacios en donde va a poder tener una obra de teatro, en este caso Sócrates, en busca de la verdad, se llama monólogo de Utovich Utovich. Después va a tener un espacio musical con Virginia Aquino, que es una de nuestras mejores violinistas. Vamos a tener piano y después van a tener en otro espacio también una ceremonia que hacen los chicos de Molay, que son pre-mazónicos, en uno de los tantos espacios que tiene el Palacio Mazónico. Así que, en cuanto a oferta, hoy y ahora mismo, creo que es la mejor, la que va a dar la Gran Logia y Pública de Paraguay. ¿Conocer algunos detalles técnicos de materia, si hay que inscribirse para estas actividades? No solamente en estas, sino en otras que se van a llevar a cabo dentro de lo que es este circuito de la noche de los museos. Piden una anotación previa. Yo le recomiendo a la gente que entre, por ejemplo, te gusta el Museo Casa de la Independencia, trae a la página Casa de la Independencia, o al Facebook, o al Instagram, y te va a dar la opción de anotarte en caso que sea necesario. No suele ser porque la gente se va moviendo constantemente. En el caso nuestro, o sea, en el caso donde yo voy a estar, no se está pidiendo porque el año pasado pedimos, vino muchísima gente, pero mucha gente dejó de participar porque se quedó limitada al tema de no me anoté. Entonces, este año lo que hicimos es invertir en una mejor organización porque va a haber muchísima gente guiando a la gente. Entonces, con eso vamos a salvar el tema de la cuestión de si viene mucha gente de golpe, que ya nos pasó no solamente en la noche de los museos del año pasado, sino también en una actividad que hicimos por el Día del Mazón Paraguayo este año, donde se abrió también el templo y tuvimos inclusive, yo creo que mil personas más que en la noche de los museos del año pasado. Fabi, Fabi, quiero cerrar un poco la entrevista. Agradecerte mucho tu tiempo en torno a la cuestión de la importancia e insistir un poco en esto. Y lo que te decía al comienzo, nos cuesta mucho a veces caminar hacia el futuro porque desconocemos nuestro pasado o malinterpretamos nuestro pasado en cierto sentido. Esto debe impulsarse con más fuerza, en general me refiero y puntualmente en cada una de las iniciativas, ¿no? Sí, es la única forma. Yo hasta ahora, por la forma en que se administra cultura en Paraguay, este tipo de eventos son fundamentales. Y hay que invertir más. Puedes hacer con diferentes temáticas, pero la gente se engancha. ¿Por qué? Porque es una opción más que te da la noche, haz un cena, un día sábado, por ejemplo. Y a la gente que le gusta o que es curiosa o que quiere tener una opción diferente en cuanto a oferta de cuestiones que hacer un fin de semana, la noche en los museos es una apuesta fantástica realmente. Tiene mucha fuerza y ojalá se aproveche de esa fuerza para generar eventos parecidos o eventos culturales que también puedan mover a la gente, no solamente en Asunción, sino también en otras localidades del país. Sé que también, y por último, estás muy metido en la cuestión de las actividades. Se dan en la recoleta, en el tema del turismo de cementerio, que se conoce también como tal. ¿Este año no entró dentro del circuito nocturno el tema de la visita a la recoleta, Fabián? No, no, no. La Asociación Cultural Armando Banaca suele ser la que impulsa el tema del necroturismo. Este año va a estar encargada, creo que, del panteón de los héroes. Entonces, no entró en el circuito esta vez el cementerio de la recoleta. Pero bueno, seguramente en otras oportunidades van a estar desarrollando, porque también es una idea muy reclamada. Cada cierto tiempo lo reactivan y me parece que es una iniciativa también interesante para que la gente, no solamente nacionales, sino internacionales, que puedan disfrutar de esta actividad y, por supuesto, el 16 a la noche, en el circuito de la noche de los museos. Vamos a repasar de vuelta las placas, por favor, para que la gente pueda tener esto en su agenda. Algunas de las actividades de las muchas que se va a tener también en la noche de los museos, para que la gente pueda tener esto en su agenda como tal. Ahí vemos justamente la Casa Museo de Academia de Batería, Papi y Nene Barreto. Interesante lo que han hecho también este grupo de gente. Y vemos otro de los flyers también ahí dentro del circuito de alguna de las actividades de la gran agenda que se tiene en la noche de los museos. Mi querido Fabián, un abrazo y esperemos encontrarnos seguramente en alguno de los museos. Te espero, Juan Pablo. Yo, lastimosamente, por una cuestión ya laboral, me voy a establecer en el Museo de la Gran Logia Simplica de Paraguay toda la noche. Así que te espero ahí con la familia para que veas un poquitito de qué se trata y también ver mucha cultura paraguaya porque no se circunstigue solamente a la masonería, sino también a la historia del Paraguay. A partir de las 6 abrimos las puertas y cada hora, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y el último grupo entra a las 11 de la noche. Vayan puntualmente en esos horarios porque una vez que entra toda la gente de cada horario, se cierran las puertas hasta la habilitación del siguiente horario. Fabián, un abrazo. Nos vemos. Chao, Juan Pablo. Fabián Chamorro, historiador, hablándonos también sobre la agenda importante de lo que es la noche de los museos. Una propuesta que también dejamos en la agenda para que tengan aquí presente. A la vuelta de la pausa, seguimos con más informaciones.